¿Qué significa ser un padre? Se supone que un padre debe de guiar a un hijo a través de los mares tormentosos de la vida, ser el guardia de sus sueños, el escudo contra sus miedos, ofrecerles consuelos cuando más lo necesitan y atraparlos cuando se están cayendo y elevarlos lo más pronto posible a las alturas que ni se imaginaban. Ahora, para Banaz Mahmoud, la vida nunca era así. Ella tenía solo 20 años y vivía en el Reino Unido cuando el teléfono suena en la casa de su familia, como a las 6 pm de la tarde cuando su mamá de Banaz, Bella, contesta el teléfono y es su tío Ari Mahmoud. Bella, tu hija Banaz ha traído mucha vergüenza a la familia. Debe pagar por lo que hizo. Debe de liberar su alma para honrar la familia de nuevo. Debe liberar su alma para restaurar el honor de la familia. Se corta la llamada. Unos meses después, Banaz Mahmoud desapareció sin un rostro. Sus padres, en silencio. Nunca reportaron que estaba desaparecida, plenamente conscientes de lo que había sucedido. Este es el caso de Banaz Mahmoud, una joven en tan solo 20 años, 20 años, llena de sueños y aspiraciones. Anhelaba una vida donde pudiera ser libre y querer a la persona que ella amaba. Pero en una familia atada por rígidas tradiciones culturales y un honor asfixiante, sus deseos fueron considerados injustificables. Este video tiene contenido gráfico y perturbador, con discusiones, detalles y representaciones de asesinato, y la traición de una familia. Hoy discutiremos los asesinatos de honor. Se recomienda mucha discreción para los que están viendo este video. Si este contenido los hace incómodo, por favor apaguen el video. Y para los que les gusta escuchar crímenes en una forma de historia, por favor se suscriben y echenle like, y hagan comentarios abajo de las opiniones que tienen ustedes sobre los asesinatos de honor. El caso de Banaz se podría haber evitado. Mientras escuchas esta historia, piensa en los cambios que tú podrías hacer. Escríbalos en los comentarios de abajo porque hay muchas personas que le fallaron a Banaz. El caso tiene lugar en el Reino Unido entre 2005 y 2006. Ahora Banaz Mahmoud era una joven kurda iraquí nacida en una familia musulmana sunita. En su comunidad, el Islam sunita es la rama más grande de Islam y dan mucha la importancia de las tradiciones del profeta Mohammed. Sunita, esa palabra significa gente de la tradición. Y Banaz creció en esta cultura donde la familia es todo. También a Banaz le enseñaron a vestirse modestamente, tapándose toda. Seguía unas específicas dietas y respetar profundamente a sus mayores. Los actos de calidad eran también bien comunes y tenían roles claramente definidos especialmente para los hombres y las mujeres. La educación también era muy importante. Y estas prácticas influenciaron la vida diaria de Banaz y las expectativas que le imponían. Sin embargo, también crearon un ambiente complicado donde la presión para cumplir con las expectativas familiares se pusieron muy difíciles. Ahora, Banaz es de dos hermanas y un hermano. Primero es Bekal, luego es Banaz, Hazy y luego el siguiente es su hermano el más chiquito Ashti. Ese era el único hombre de la casa. Y como muchos jóvenes, ella soñaba con una vida feliz y un matrimonio amoroso, como cualquier persona deseaba en la vida que nosotros vivimos ahorita. Ahora, un poquito de la familia de Banaz y su historia. Cuando Banaz apenas tuvo 13 años, su familia huyó del régimen de Saddam Hussein y buscó asilo en el Reino Unido. Esperaban encontrar seguridad, un ambiente nuevo, lejos del peligro de su país donde venían. Sin embargo, incluso en el nuevo país, las presiones de mantener las tradiciones cultulares siguieron. Por ejemplo, la hermana mayor de Banaz, Bekal Mahmoud, tenía dos años más que ella. Entonces, cuando Banaz tenía 17 años, Bekal tenía 19 años y ella había experienciado una vida muy difíciles por su cultura. Se había ya divorciado, lo que trajo mucha vergüenza a su padre, más a su padre. Pero ya si el padre está enojado, entonces toda la familia tiene que tomar la emoción del padre. Él amenazó a Bekal con lastimar a sus hermanos si ella no hiciera lo que él quería. Nos has avergonzado a todos, Bekal. Arrastraste el nombre de nuestra familia abajo. En un momento muy difícil, hasta el hermano cayó bajo la presión de su padre. Ashti, el más chiquito, intentó lastimar a su hermana con una mancuerna. La engañó primero por invitarla al parque. Le dice, hermana, ven conmigo y camina conmigo en el parque porque nada más necesito que salirme de la casa. Y Bekal, pues como cualquier otra hermana, dijo, sí, pues hay que salir. Entonces ellos estaban caminando sobre la banqueta del parque. Cuando se empezó Ashti a caminar un poquito más despacito y Bekal se le hizo muy raro eso. Y cuando estaba caminando detrás de ella, se puso en silencio todo. Y de repente Ashti se detiene y saca la mancuerna de la bolsa que tenía en ese momento. Y Bekal retrocede y está bien asustada. Y está suplicándole, Ari, ¿qué estás haciendo? Mira lo que estás haciendo. Estás tratando de matarme. Las manos de Ari están temblando con la mancuerna y finalmente la compasión lo detiene. No puedo lastimarte, hermana. Hasta se le salen lágrimas de los ojos. No puedo hacerlo, Bekal. Padre me pagó para hacer todo esto. Bekal se sorprendió y dijo que fue su deber como hombre porque su padre le había dicho eso. Pero Bekal, después de todo este asunto, no le informó el incidente a la policía. Posiblemente ella entendió que su padre forzó a su hermano a hacer esto porque las expectativas de la cultura llamaban para hacer estos tipos de cosas. Estaban bien para abusar mujeres cuando no están siguiendo las reglas del hombre, del esposo, del papá. Ahora, Benaz y Bekal se sientan juntas hablando en voz baja una noche después del incidente. Ashti no lo hizo, Benaz. No lo hizo por él. Lo hizo por mi papá. Está atrapado en estas reglas que tenemos en nuestra cultura. Es la forma en que los criaron. La tradición y el honor nos retuercen en la mente. Pero tenemos que encontrar una salida. Y cuando Benaz tenía 17 años, Bekal huyó buscando su propia seguridad y libertad. Bekal se subió al autobús mirando por última vez la vida que deja atrás. Ahora, después de que se va a Bekal, ustedes pensarían que dice su papá, pues, si pasó esto con mi primera hija, va a volver a pasar con mi segunda hija. Eso no lo hizo. Enseguida, cuando Benaz cumplió 17 años en 2003, su padre arregló un matrimonio con un hombre que se llama Ali Abbas, un hombre también iraquí de 34 años. 17-34. Como que no aprendió, no sé qué es pensamiento tiene el papá, pero el matrimonio se hizo. Y estaba, estaba el papá destinado para asegurarse que continuara la cultura con su futura familia, con sus grandkids, con sus nietos y sus nietos. Entonces, el matrimonio pasó y rápidamente esta belleza de matrimonio que se supone que debe de ser, se convirtió en la peor pesadilla para Benaz. Ali era 10 años más grande que ella y sometió a Benaz a un abuso constante. Solo sirves para ser ama de casa, ¿entiendes? La vida de Benaz se convirtió en un círculo de terror. Ali Abbas ya no lo podía aguantar. El abuso era demasiado. El abuso fue tan fuerte que buscó ayuda con la policía. Y este va a ser el primer reporte que Benaz hace con la policía. Benaz está sentada frente al oficial en octubre 2005. Con las manos está temblando de tanto miedo que estaba experienciando en su matrimonio. Benaz dice a la policía, es un esposo muy estricto. Cuando quiere tener relaciones, no acepta un no como respuesta. A él hace lo que quiere. Me jala el pelo y decía que me mataría si le digo esto a mi familia. A veces pasaba el abuso en la sala. A veces pasaba el abuso en el dormitorio. Me hizo creer que mi familia no me quiere y que quiere más a él. No intenté defenderme. Solo nada más lloraba y dejaba a él que hiciera lo que él quería. Me decía que lo único que yo servía era para ama de casa. Pero yo tomé fotos de todo el abuso de los moretes que me puso. Pero no nada más fotos, pero también escribió un diario de todas las cosas que le estaban pasando con las fechas, las inscripciones. Estaba poniendo en su diario dónde estaban los moretes, cuánto duraba para ponerse mejor y él lo encontró. Ni me puedo imaginar qué rabia le dio con el control diario a su esposo y destruyó todo. Ahora sigue ella diciendo, me patea en la cabeza que está. No sé si estoy recordando bien las cosas. Me torcía el brazo. Ya no lo puedo soportar más. Y ahora después de dejar el deporte con la policía, le dijo todo a su hermana Bekal. Acuérdese que Bekal ya no vive con ellos. Y cuando su hermana Bekal se enteró de todo esto, le echó un teléfono, una marcada a su familia y le dijo todo a su padre. Y cuando su padre le preguntó en una conversación al esposo Ali que qué estaba pasando en el matrimonio, que si estaba Vanessa en peligro, el Ali nada más le dijo que ella no estaba siendo bien una ama de casa, que ella no quería tener relaciones como una esposa debe de hacerlo. Y sorprendentemente, la familia, o sea, el papá dijo, eso es aceptable. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Yo voy a hablar con mi hija que se calle porque estos ya son asuntos del matrimonio entre ustedes. Y esta Bekal dice, pero ya después de que le dijo el papá, dice, ¿cómo puede hacer esto? Miren lo que está haciendo. Esta vanaz me está mandando fotos de mis moretes, de sus moretes cuando le está pegando. Y se quedó así. El papá le dijo a Bekal que son asuntos ya de pareja y que ya no se deben de meter ni ella ni él. Y a pesar de toda la presión cultural para quedarse en el matrimonio, Banaz dejó a Ali o trató de dejar a Ali varias veces. En la comunidad del divorcio está muy estigmatizado y las familias a menudo trataban de evitar esto para no tener chisme negativo y para mantener una estatua y asegurar que los matrimonios para sus hijas sigan. Porque si el primer hijo tiene problemas en el matrimonio, entonces todos los demás que tienen a los hijos solteros van a decir, pues esa familia está media loca porque era la primera hija ni se pudo quedar casada. Eso es lo que van a decir. Ali constantemente despreciaba a Banaz llamándola flaca, llamándola fea. Y después de soportarlo por dos años, todo este tormento finalmente lo dejó. Yo le digo después de dejar a su esposo muy abusivo, Banaz conoció a alguien. Conoció a alguien que se llama Rahmat. Un kurdio también, pero era irani y de 27 años. Acuérdense que el esposo tenía 34 y ese tiene 27. Entonces está más junto a la edad de Banaz. Su conexión fue inmediato entre los dos y comienzan ellos a hablar todos los días. Pero mantienen su relación abajo de secreto porque recuérdense que Banaz no nada más puede hablar con cualquier hombre. Tiene que pedirle permiso a su padre, pero su padre no va a dejar a Banaz ahorita después del divorcio juntarse con alguien porque la gente va a hablar. Y la comunidad está constantemente en vigilancia de toda la comunidad. Todo el mundo se habla. Son chismes. Es como el internet. Todo el mundo sabe de todo. En el mundo de Banaz, los hombres de la comunidad son la gente que les importa más. Actan como el sistema vigilando a todos 24 horas al día. Observando a las mujeres de la comunidad y tratando de constantemente chequear y revisar que estén haciendo su trabajo ellas como mujeres de la comunidad. Era como vivir siempre vigilada. Como una prisión sin rejas. La presión de todo esto de la comunidad, de la cultura, era tan asfixiante. Ni me puedo imaginar yo en mi cultura pasando por eso. Y frecuentemente ni siquiera te dabas cuenta de que te estaban vigilando. A veces te pasabas unas cosas, no decían nada, pero hacías otras cosas y tu familia se enteraba instantáneamente. Pero Banaz, una musulmana sunnita, sus acciones se veían como un reflejo de toda su familia. A pesar de todo esto, la conexión entre Rahmad y Banaz se hizo muy fuerte. El riesgo de estar descubiertos era una amenaza constantemente en su relación. Pero Banaz se aferraba y pensaba que encontrar felicidad era muy importante para ella, ya que no lo tenía ni con sus padres ni con su esposo. Y Rahmad sirvió como una aire de libertad para ella. Cada momento de felicidad robada con Rahmad era una rebelión contra las tradiciones opresivas que buscaban controlarla a ella. Ahora, un día ella va caminando en la calle como un día normal. Ella está caminando por la banqueta cuando un carro para junto a ella y en árabe le dice súbete al carro. Ella se voltea, suspira de sorpresa y empieza a correr. No sabe nada más, pero empezó a correr. Pero mientras está corriendo, nota que le hablaron a ella en árabe. Entonces es gente de su comunidad que no lo tomó como broma y se fue directamente a la policía. Ahora, este es el segundo reporte a la policía que hace. Banaz cuando llega ahí, se sienta y está asustada, está desesperada. Y le dice al policía, vine a la estación porque no sé dónde más ir. Estoy buscando protección. Y ella empieza, las lágrimas le salen. Si algo me pasa, solo sepan que fueron ellos. Y el oficial la mira, está tomando el reporte y sí le toma en cuenta que está asustada, pero sigue respondiendo con un procedimiento muy tranquilo. Y ella dice, si alguna vez te sientes en peligro en el futuro, contáctanos. Realmente no tomaron esto en serio. Tal vez el departamento de policía estaba ocupado y no clasificaron esto como alto riesgo. Quizás es el protocolo que toman a las personas que reportan algo así. Si esto es así, las cosas deben de cambiar drásticamente. Ella la están siguiendo y por eso vino la policía y la policía no hace nada. Qué asusto que las personas que te deben de ayudar no están haciendo nada. Este video, esta entrevista lo están tomando en video. Banaz en voz baja dice, ¿qué pueden hacer por mí? Y el oficial se agarra y se empieza a pensar y dice, ahorita estás reportando todo, vamos a tomar todo el informe, haremos nuestra investigación y cuando encontremos algo, te vamos a llamar. Y así, la despecharon con solo un informe hecho. ¿Qué pueden hacer realmente las policías? Ponte en el lugar de un policía porque no sé si, por ejemplo, tienen mucho trabajo, tienen mucha gente caminando adentro de la oficina, diciéndole tantas cosas que le están pasando. A lo mejor no pueden alcanzar a todos los números de personas que están reportando cosas y agarraron el reporte de ella y lo pusieron con los miles de otros casos que están sucediendo. No sé, así a lo mejor podrían hacer un botón de pánico cuando sucedan estas cosas porque Banaz vino, no porque, no porque las cosas pasaron hace mucho, están pasando en este momento, la están siguiendo. Y nada más le dijeron, ok, vamos a hacer el reporte, que te vaya bien. Después de esto, los días pasaron y todo se calmó por un momento. Ahora viene el 2 de diciembre de 2005. Banaz se fue cerca de una estación de tren con su novio de secreto, Rahmat. Están los dos caminando, pero no están agarrados de la mano porque no quieren hacer algo, no quieren que la comunidad vea y reporten para atrás con su papá. Pero cuando pueden, aquí y ahí, sí se dan su beso, sí se dan su abrazo, pero un abrazo y un beso no dura minutos, duran segundos porque ellos se aseguraban que esto no duraba tanto para todavía demostrar su romance, su romance, pero no tratar de agarrar la comunidad que los vean y reporten para atrás, ¿se da? A pesar de esto, se dan un beso y ¿quién creen? En esos segundos, alguien de la comunidad los ve. Y en segundos, todo el informe se va con su familia, sellando su destino de Banaz. Esta fue la razón por la que la familia decidió deshacerse de Banaz. El tío Ari Mahmoud, un hombre que se creía superior a todos los demás de la familia, decidió el destino de Banaz cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo en el, en el tren, en la estación del tren. Se puso en la posición de Dios, juzgando y condenando. A las 6 p.m. de 12 de diciembre de 2005, Ari, el tío, le llama a la madre de Banaz para darle la noticia terrible a su mamá. Banaz había traído deshonor a la familia, simplemente por estar enamorada. Ari, le dice a su mamá, Banaz ha deshonrado la familia y debe de morir. Oh my gosh. Después de la llamada, su familia de Banaz empieza a actuar bien extraño con ella. Cuando tenía conversaciones con sus padres, la conversación la mantenían bien corta y sus padres ya no la texteaban tanto como antes. Después de esto, Ari Mahmoud, el tío, que tiene 51 años, tiene una junta con el padre de Banaz y le comenta de la decisión que él ha tomado. Tu hija Banaz va a morir y tú nos vas a ayudar. Desafortunadamente, Banaz hace el tercer reporte a la policía. El 12 de diciembre de 2005, Banaz escucha conversaciones entre el tío, la mamá y el papá y se escuchan bien ominosas. Ahí en su instinto adentro la hizo ser nerviosa y por eso hizo otro reporte. Ella le dice a la policía mientras hace su reporte, los escuché hablar de nuevo. Están planeando algo, pero no sé qué. Por favor, agárrenme ayuda. No sé qué más hacer. Su familia durante estas llamadas hablaban en código para no hacerle presentir algo. Y otra vez la policía no tomó nada en serio. Hicieron el reporte otra vez como la primera y la segunda vez. Banaz sí le mencionó a la policía que no era su primera, que no era su segunda, pero su tercera vez reportando algo. Y otra vez la policía no hace nada. La dejan ir. Después de que se fue Banaz, se va otra vez a la casa y otro día escucha a su padre otra vez hablar por el teléfono y está planeando algo, pero no sabe exactamente qué. El papá no nombra el plan, pero sí nombra a las personas que van a venir por el plan. Los primos y el tío. Con esta información Banaz pudo otra vez ir a la policía y darle los cinco nombres que escuchó en el teléfono. Esta es la cuarta vez que hace el reporte. Ahora ya nada más te está agregando al reporte. Yo creo ya tiene una libertad grande de todos los reportes que ha hecho. Y la policía, nada, nada. Ellos están ahí nada más escribiendo. De eso nada más sirven ellos en este caso. Escribiendo, no ayudándola y ella en pánico. La cuarta vez entre esos nombres nombró a dos primos muhammed alí y Omar Hussein. Y Banaz está sentada, está enseñándole las fotos al oficial. Este es muhammed y este es Omar. Y si me pasa algo, sepan que estos van a ser posiblemente mis asesinos. Fue el último intento para salvar su vida de Banaz. Unas semanas después pasan después de la llamada del tío Ari con su madre y su padre. El padre de Banaz le dijo que fuera a Banaz a una reunión familiar el día de año nuevo, dos mil seis. Esto tuvo lugar en la casa de su abuela. El supuesto tema de la discusión en el divorcio de Abbas, el ex esposo de esta Banaz. Y Banaz llega a la casa de su abuela. Su padre Mahmud la recibe en la puerta y le pide que traiga una maleta de su coche a la sala. ¿Puedes traer la maleta del coche a la sala mija? Banaz pues obedece y lleva la maleta adentro. Y como es costumbre ella se quita sus zapatos antes de entrar a la casa de su abuelita y entra. Y Banaz entra a la sala donde le dijo su papá que traiera la maleta. Y ella nota de inmediatamente las cortinas que normalmente su abuela acostumbra tener las cortinas abiertas. Pero esta vez estaban bien cerradas. Era extraño pero no le dio tanta importancia porque pues son cortinas. A veces si la abuela decide que de repente cerrarlas pues no es extraño ¿verdad? Especialmente en la noche. Entonces Banaz se sienta ¿verdad? Banaz se sienta y no trata de tomar tanto al alcohol que le está dando su papá porque se siente muy rara. Y se fija al televisor como le dijo su papá. Pero ya ves que el televisor también emite una reflexión de lo que está sucediendo atrás de ti. Y ella trata de ver entre lo negro de la televisor a ver qué está pasando atrás de ella. Pero Alato vuelve su papá. Y Banaz rápidamente mira hacia atrás cuando vuelve él y nota que está usando guantes azules y unos zapatos Reebok. Y es cuando se dio cuenta que estaba mente en grave peligro. Ahora, su padre después de que ella se volteó, se volteó para atrás y su padre se salió del cuarto. ¿Le dio a su padre una oportunidad de escaparse? No sé. ¿Va a ser que le dio miedo como a su hermano Ashti cuando trató de matar a Bekal, su hermana más grande? Quién sabe. Pero Banaz tomó este momento y empezó a ver todo el cuarto y vio la puerta y que la puerta tenía una llave ya metida. Y ella se dio por todo lo que tenía ella y empezó a correr otra vez. Salió corriendo descalza porque se había quitado los zapatos en frente y fránticamente estaba golpeando a la puerta del vecino cuando llegó a la casa de ellos. Pero nadie abrió la puerta. Y con tanta desesperación ella corrió de afuera de los vecinos se brincó la cerca descalza y corre corre hasta que trata de ella de ver a alguien para pedirles por ayuda. ¿Y qué creen? Llega a una cafetería y se desmaya. No sé si se desmayó por el pánico que tenía o porque le sucedió algo mientras la corrida. Pero no importa porque alguien la vio, salió y le llamó la ambulancia. Su instinto de correr hacia un lugar donde alguien la viera, la salvó la vida de ella esa noche. Cuando llegan los paramédicos, encuentran a Banaz en el suelo, asustada y temblando. La describen como aterrorizada. Y ella se sube a la ambulancia. Y los paramédicos tratan de calmarla mientras manejan rápidamente el hospital. Y Banaz está visiblemente alterada y incapaz de relajarse. Y cuando llegan al hospital llaman a la policía porque ese es el protocolo cuando encuentran estos tipos de casos. El hospital llama a la policía para ser no la primera, no la segunda, no la tercera, no la cuarta, pero la quinta reporta a la policía. Entonces llaman a la policía y toman todo el informe de nuevo. Un oficial habla con Banaz, que Banaz todavía está en pánico porque acaban de suceder las cosas. Y Banaz le dice toda la historia de lo que pasó con su abuela, que pasó con su papá, le pidió por una maleta. ¿Y qué creen? Le dijo al doctor el oficial después de hablar con Banaz, que parece que está un poco muy exagerada. Esta le tratan más adelante de cargarla con quebrarle la ventana al vecino. Ustedes pueden imaginar. Rahma, el secreto novio de Banaz, también se apresuró al hospital cuando se dio cuenta de que Banaz estaba ahí y de todo lo que había sucedido. Fue el único inteligente de ahí porque él empieza a grabar a Banaz en la cama del hospital, diciéndole todo lo que había sucedido. No se sabe si este Rahma lo llamaron porque fue un punto de contacto de emergencia de ella o porque ella les dijo que por favor le podían llamar a su novio. Y Banaz todavía asustada, pero alivada de ver a Rahma, le dio todos los detalles y como digo, él grabó todo. Y dice, sabía que algo estaba pasando, pero no podía decirle nada a mi papá. Me dijeron que no me diera vuelta. Y eso se me hizo muy raro. ¿Cómo que no me voy a dar vuelta si estoy en la casa de mi abuela? Ahora, después de todo este lío en el hospital, esta Banaz se fue a casa con Rahma. Y ella estaba buscando ahí consuelo y seguridad, algo que nunca le dio sus padres. Pero, a pesar de todo esto, la convenció su familia a regresar a su casa. El papá le llamó y le dice, te prometo que no va a pasar nada. Te prometo que vas a estar seguro aquí. Y Banaz no queriendo traer más vergüenza a la familia, porque recuérdense que viene de una cultura musulmana. Regresó para atrás y esa fue su lógica, su razonamiento para irse para atrás con su familia. Y claro, es muy difícil batallar con la familia. Ni me puedo imaginar esa decisión de ir o no ir, creer a tus propios padres. Ahora, esta parte va a estar bien difícil para contar. El regreso a casa de Banaz marcó el comienzo del trágico final y el acto final tuvo en la casa de sus propios padres. Mohamed Hama fue su primo y ese primo fue el que estaba encargado de llevar el cabo del asesinato. Él llamó a los primos y a su tío Ari. Se acuerdan de Ari, que mencioné de 51 años, que fue hermano de su papá de Banaz. Entonces, ellos cuando llegaron a la casa, los papás de Banaz usaron una excusa que iban a ir a un mandado y se desaparecieron de la casa. Yo le digo, dejaron a Banaz dormida en la sala del suelo, en el suelo de la sala y está dormida por 30 minutos cuando se fueron. Y ella todavía no tenía cama porque acuérdense que apenas había regresado para atrás de divorciarse de su esposo. Pero quizás los padres sabían que pronto no iba a necesitar cama. Está bien triste. Banaz estaba durmiendo por 30 minutos cuando salieron sus padres a ese mandado. Cuando entra Mohamed Hama, sus primos y su tío Ari, que estábamos mencionando antes. Y Banaz fue despertada por una patada en la cabeza. La muerte tomó más de dos horas. Banaz fue golpeada y degradada. Y la hermana más pequeña de Banaz estaba todavía arriba. Quizás sus padres la dejaron ahí porque es muy difícil no creer que no estaba escuchando nada. Cuando yo me imagino que en ese momento está gritando Banaz, están gritando los tíos. Yo creo que ella puede escuchar todo, pero se me hace que el papá de Banaz la dejó ahí para demostrarle lo que puede ser capaz si ella no escucha a su papá. Mohamed Hama, el primo de Banaz. Alato se confiesa, por la razón que les voy a decir ahorita, esta confesión a otra persona. Les dice a otra persona, se suponía que no debería haber nadie en la casa, pero sí lo estaba. Estaba ahí la hermana de Banaz. El desgraciado nos mintió. O sea, el papá de Banaz. Juro por Dios que esta muerte tomó dos horas. Su alma y su vida no se iban. Banaz estaba inmovilizada. Y cada uno de nosotros tomamos turnos, abusando de ella sexualmente. Y luego agarramos un alambre. Un alambre bien grueso para empezar a estrangularla. Pero resultó muy difícil. El alma nada más no se iba. No se quería morir la muchacha. En total, tomé como cinco minutos tratar de meterle todo el esfuerzo que tenía para estrangularla. Estaba tratando de patearle, pistolearle en el pescuezo. Y estaba haciendo todo para sacarle la alma a ella. La vi completamente desnuda, sin pantalones ni ropa interior. Desafortunadamente, la muerte de Banaz tuvo lugar en la casa de su familia, en Mitch Camp, en el Reino Unido, al sur de Londres. Fue estrangulada con un cordón. Algunos informan que este cordón no era cordón, pero era la cordón de un zapato. Fue violada antes de estrangularla por su propia familia. Yo no entiendo esa lógica. No sé si porque ya la estaban matando, no le importaban de lo que estaban haciendo. Ya sé que un asesinato es malo ya. Pero, ¿por qué abusar de ella? No se entiende. Especialmente de la familia. Después de todo el incidente, sus dos primos, Ali y Hussein, huyeron de regreso a Iraq, probablemente para esperar que todo se calmara. El 24 de enero de 2006, Banaz envió su último mensaje a Rahmat. Te amo mucho. Y después de eso, ya nadie escuchó de ella. ¿Sus padres? Sus padres nunca la reportaron. El que fue que la reportó fue Rahmat Sulemani, su novio de secreto. Si Rahmat no hubiera reportado a Banaz, ¿ustedes creen que la hubieran encontrado? Imagínense a todas las mujeres y hombres que no son reportados porque no tienen ahí, por ejemplo, un Rahmat que los reporten y que les importen si se desaparecen o no se desaparecen. Es terrible y da bien mucho miedo, pero esta es la vida real. La detectiva Carolyn Goode, la investigadora principal del caso de Banaz, fue la que resolvió el asesinato. Fue la que estaba en cargo de todo el caso. Agarró permiso ella para enviar un helicóptero sobre la casa de sus padres de Banaz, ya que la orden de registrar la casa todavía no estaba aprobada. Cuando enviaron el helicóptero, vieron atrás en el jardín un congelador en el patio trasero y muchas bolsas negras de basura atrás. Y se le hizo bien extraño ella eso. Y el helicóptero tomó video. Y cuando la policía obtuvo una orden para revisar la casa finalmente, tres meses después, encontraron a Banaz en el jardín de la casa de sus padres. Enterrada dos metros de profundidad en una maleta de abajo del congelador fue en donde descubrieron el cuerpo de Banaz en una posición fetal. Ahora, la familia había roto una tubería de agua mientras la estaban enterrando después de la muerte y nunca la arreglaron. Cuando sacaron su cuerpo del hoyo, todo estaba mojado. Y ellos tenían, ellos o sea, el primo y el tío sabían de esto y tenían un terror que el cuerpo subiera de abajo de donde la habían enterrado. Pero el juicio sí trajo justicia a Banaz. Su padre, Mahmoud Mahmoud, que tenía 54 años, su tío, Ari Mahmoud, de 51 años, y su primo Mohamed Hama, 30 años, fueron todos encontrados culpables de agresión sexual y asesinato. Hama, su primo, también fue grabado bromeando en prisión, esperando juicios sobre el cabello y el codo de Banaz sobresaliendo de la maleta cuando la enterraron. Cuando grabaron al primo, dice el primo, después de matarla, el señor Ari la estaba arrastrando. Y nosotros nada más estábamos junto a ella si necesitaba ayuda. Y cuando la estábamos metiendo en el hoyo, yo vi un coche de policía, la gente pasando por del lado, no sabiendo lo que estábamos haciendo, que estábamos haciendo un crimen. A pesar de que la defensa afirmaba que Hama solo estuvo involucrado después del asesinato cuando la pusieron en la maleta, sus registros telefónicos no pudieron relacionarlo directamente a la escena del crimen. Ahora, los otros dos primos, Mohamed Ali y Omar Hussein, no sé si se recuerdan que después del asesinato, ellos huyeron para atrás a su país de Irak, pero sí fueron encontrados culpables de enterrar a Banaz. Mohamed Saleh Ali también amenazó a matar a Rahmat, pero ambos primero huyeron y nunca regresaron. Pero después fueron extraditados a Gran Bretaña después de ser detenidos por la policía en su país porque hicieron otros crímenes ahí. Tomó tres años, pero la extradición marcó las primeras extradiciones a Gran Bretaña desde Irak. Ali y Hussein pensaron que se podrían escapar antes de la justicia, pero fueron traídos de vuelta para enfrentar sus crímenes. No sé, realmente saben lo que están haciendo porque eso de las tradiciones como que eso suena un poquito muy grave y no sé si las tradiciones antiguas son más importantes que la ley o tal vez no se trate de la tradición, pero se trate de que están asustados, por ejemplo, de las personas como el tío Ari Mahmoud, que era el poder de la familia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué estaban pasando por sus cabezas? Ahora, cuando sucedió la corte, Rahmat Soleimani estuvo presente en el tribunal para hacer su testimonio. Su declaración fue crucial para pintar cuadro claro de la vida de Banas y las amenazas que ella enfrentaba, porque él estaba en el hospital grabando y sabía de todos los asustos que tenía Banas de su familia. El valor de Rahmat al presentarse jugó un papel muy grande para la búsqueda del cuerpo de Banas y para encontrar la justicia. Bekal, la hermana más grande de Banas, también se presentó valientemente en el tribunal para ayudar a condenar a su padre, que planeó todo eso, porque recuérdense que el padre también mandó a Ashti, al hermano de Bekal, a matarla a ella cuando ella estaba viviendo en la casa de sus padres. Después, debido a todas las amenazas que empezó a recibir esta Bekal, ella se fue bajo protección de testigos. Bekal está en el estrado de los testigos y, en una voz alta pero emocional en la corte, dice, Mi hermana no merecía esto. Solo intentaba vivir su vida. La valentía de Bekal al enfrentarse a la familia y la comunidad que un día era de ella, enseñó un amor a Banas y su compromiso con la justicia. Su testimonio ayudó a condenar a los responsables, al tío, al papá, a los primos, pero también significó que tuvo que dejar atrás todo lo que conocía para mantenerse ella segura. En junio de 2007, el padre y el tío de Banas se declararon no culpables de los cargos que se les encontraban. A pesar de toda la evidencia y los testimonios de Rahmad y Bekal, el padre y el tío no pudo creer que dijeron que ellos no eran en culpa, lo que forzó una prolongada batalla legal. Al fin, Mahmoud Mahmoud, el papá de Banas, recibió vida en prisión. El tío, Ari Mahmoud, recibió vida en prisión. Mohamed Hama, 17 años en prisión. Mohamed Ali, 22 años. Omar Hussein, 22 años. Ahora, después de la muerte de Banas, la familia nunca se presentó cuando Banas fue enterrada. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Que no querían llevarse los recuerdos de Banas porque sabían que ellos fueron la que le quitaron la vida. Porque en realidad no entiendo. O a lo mejor no les importaba. No entiendo, por ejemplo, la madre que le dio luz a vida a ella. No puede sentir nada. O es que también ella tenía miedo a los hombres de su comunidad. Eso nunca lo vamos a saber. La madre de Banas también nos enseñó en corte. En su casa de ella, no había rastros de Banas. Era como si no existiera nunca Banas. Supuestamente, algunas pruebas incluso apuntaban a que la madre de Banas ofreció conseguir declaraciones falsas. Falsas de excusa para su esposo. Sus familiares de Banas nunca visitaron a su tumba. Durante años, ni siquiera le pusieron una lápida. Una organización llamada Iranian and Kurdish Women's Rights Organization, intervinó y pusieron la lápida por ella. Ellas siguen mucho los casos de asesinatos de honor y por eso le pudieron ayudar a Banas con la lápida. La hermana de Banas Bekal escribió también un libro de memorias llamada No Safe Place Murdered by Our Father, que significa No hay lugar sano. Somos asesinadas por nuestro propio padre. No puedo imaginar cómo se sintió Bekal, la hermana más grande de Banas, después de la muerte de su hermana. Tal vez como la hermana más grande se sintió responsable por irse de la casa y no proteger a su familia, a sus hermanas. También, trágicamente, diez años después de la muerte de Banas, Rahmah Soleimani, que había estado viviendo bajo protección de los testigos, se quitó la vida. Terminó con su vida en su casa. La vida de Rahmah, marcada por siempre por el asesinato de Banas, terminó en desesperación. Su muerte de Banas subraya el profundo y duradero impacto de la violencia basada en el honor. No solo en las víctimas, sino también en los que queremos, o los que los amaban. En promedio, doce asesinatos por honor ocurren cada año en el Reino Unido. Y podría ser más porque recuerden, estos son asesinatos por honor. Los padres, que suelen ser los que reportan a sus hijas, pueden no reportar las muertes si son responsables ellos. Ahora, Bekal comparte un recuerdo conmevedor de Rahmah. Y dice, Una vez me contó sobre un sueño que tuvo donde estaba en el mar, y estaba ella en el mar también. Y le llegaba el mar hasta la cintura. Seguía cansándolo, y él alcanzaba a ella. Luego ella se dio de vuelta y se fue. No pudieron estar juntos en esta vida. Al menos estarán en otra. Si tú o alguien que conoces están pasando por esta situación similar, recuerda que hay esperanza. Busca a alguien, no te rindas. Hay personas que te escuchan y que te pueden encontrar seguridad. Hasta la próxima.